bienvenido a su canal al decirlo a ChefRoyer, hoy vamos a preparar unos riquísimos tacos de pollo al pastor vamos a utilizar 2 chiles anchos, si son chicos pongan 3, 3 chiles guajillos 1 diente de ajo, 1 cebolla, 3 pimientas, 3 labos de olor, 1 pizca de comino, 2 shots de salsa maggi, 2 shots de salsa inglesa, 3 cucharadas de vinagre blanco y 1 kg de bistec de pollo, vamos a limpiar los chiles, quitándoles el pedúnculo, las semillas y las venas, esto haremos con todos los chiles, guajillos y también con los chiles anchos, los vamos a enjuagar con agua limpia, así de rápido, y ahora si vamos a poner a remojar unos 20 minutos, les pondré una cuchara para que no floten, después de este tiempo pondremos en el vaso de la licuadora, las 3 cucharadas de vinagre, las pimientas, clavos, cominos, la salsa maggi, salsa inglesa, el ajo y la cebolla troceada, los chiles como verán ya están suaves y los podemos romper así, pondremos todos, y agregaremos media cucharadita de sal, ahora le pondré media taza más de agua, y licuaremos muy muy bien, esta mezcla queda espesa, pero si no se alcanza a licuar pongan un poco más de agua, solo lo necesario, y seguimos licuando muy muy bien, así nos queda el adobo, espesito y con un sabor intenso, aquí tenemos las pechugas, les recomiendo poner una bolsa abajo, les pondremos el adobo, así muy bien, ahora volteamos el bistec, y le ponemos por el otro lado, hay que poner bastante cantidad, ahora ponemos el siguiente bistec arriba, y pondremos más adobo, vean, aquí ya no hay que voltear, con el adobo de abajo es suficiente, por eso hay que poner bastante, así haremos con todos los bistecs, al final cerramos la bolsa, y metemos al refrigerador, por unas dos horas mínimo, para que la carne se marina, si lo pueden hacer un día antes, mucho mejor, ahora picaremos un poco de hojas de cilantro, una cuarta parte de cebolla, la cortaremos así, esta es para guisar la carne, ya está la carne marinada, así quedó, pondremos en un sartén caliente, el bistec con un poco de aceite, esto lo tenemos que hacer de bistec en bistec, y les recomiendo un sartén con teflón, hay que hacerlo de uno en uno, para que la carne quede dorada y sellada, solamente la deje por dos minutos, de cada lado, y vean como se dora, reservamos, así pondremos el siguiente bistec, recuerden estirar bien la carne, para que no quede encimada, esto va a salpicar mucho, así que si gustan pongan una tapa, pero que no se cierre bien, para que la carne no sude y quede hervida, aquí tenemos este ya frito, lo reservamos, en el sartén pondremos la cebolla picada, la vamos a freír, si es necesario, pongan un poco más de aceite, ahora vamos a cortar la carne de esta manera, en pequeñas tiras, lo más delgado que puedan, así haremos con toda la carne, y pondremos el adobo que haya sobrado, así cocemos la cebolla, ahora regresamos la carne, ya solo para mezclar y calentar, aquí podemos sazonar nuevamente la carne, ya saben la sal es a su gusto, también agreguen el caldo que solto la carne, tapamos y ya está lista, si gustan agreguen piña picada, pero esto es al gusto, ahora si pondremos una tortilla caliente, le pondremos carne, limón al gusto, cilantro picado, y la salsa que sea de su gusto, nada más bien, a quien ya se le antojo, porque yo ya estoy salivando, así que anoten la receta, o tomen captura de pantalla, y voy a probar este riquísimo taco, e este riquísimo taco, este riquísimo tomatolo, y voy a probarlo con una cebolla, que es muy pronto, ulumично trabajar en rojo,